Todos los días oye, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos, 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 todos los días Aunque tú, aunque tú, aunque tú no lo sepas Todos los días, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre No sé, que está ocultando hoy la radio Todos los días No sé, si te abrace o te perdí Todos los días No sé, que está pasando en mi sentido Aunque tú, aunque tú no lo sepas No sé, si el amor es amor Si el amor es amor Todos los días oye, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días oye, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días, oye, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre No sé, que está pasando en mi sentido Todos los días oye, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días oye, aunque tú no lo sepas, sigo en silencio tu nombre Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Sigo en silencio tu nombre Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Sigo en silencio tu nombre Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Sigo en silencio tu nombre Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Si el amor es amor Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Todos los días oye, aunque tú no lo sepas Todos los días oye, aunque tú no lo sepas